Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Urbano TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, muy lamentable. Un dominicano es asesincuatro do en Filadelfia. Un hombre de nacionalidad dominicana nativo del factor, provincia María Trinidad Sánchez fue asesinado en Filadelfia, el hoy oxiso fue identificado como Ronnie Sánchez. Sánchez lo estaban esperando para cobrarle una supuesta deuda y al regresar a su hogar empezó el peregrinaje. La víctima fue obligado a entrar a su hogar, quien fue amarrado, mientras su esposa estaba en otra habitación encerrada junto a sus hijos. La recibió un tiro mortal en la cabeza y su cuerpo abandonado, los criminales emprendieron la huida tan pronto cometieron el hecho. El lamentable hecho se registró en el 7700 de Ayrfield ST la noche de este pasado domingo. Las autoridades investigan el hecho. Mientras las versiones indican que su muerte se produjo por ajuste de cuenta. En paz descanse. Por otra parte, dominicanos denuncian llevan una semana varados en aeropuerto de Guatemala. Un grupo de dominicanos denunció este lunes que llevan más de siete días detenidos en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala, supuestamente por no contar con los requisitos para entrar a ese país centroamericano. Nos tienen secuestrados la gente de migración. Tenemos días sin dormir y sin bañarnos, denunció un joven al periódico Agenda 56. El joven explicó que se encuentran detenidos en la terminal aérea al menos 44 dominicanos más. De estos hay varias personas residentes en San Francisco de Macorís, Villa Riva, Cotuí y Nahua. Señaló que están durmiendo en colchones tirados en el suelo en un pasillo del referido aeropuerto sin saber cuándo serán repatriados. Los viajeros aseguraron no tener ningún problema con la justicia, por lo que dicen no entienden por qué los tienen retenidos. Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, no ha ofrecido ninguna información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.